Es la segunda etapa de un esquema de trabajo que hemos articulado con el Ministerio de Producción, más particularmente con el área de ganadería, a cargo de Tabaré Bazzi, y el equipo de salud a cargo de Agustín Ávila, que bueno, hemos y denominamos carnicerías responsables, carnicerías y pollerías. Es una política y una estrategia también de acción que estamos llevando adelante del gobierno municipal. Desde el área de control tuvimos la iniciativa de encontrarnos en una mesa de trabajo con los equipos de ganadería y de salud, con el objetivo de establecer un esquema educativo, de capacitación para una posterior fiscalización y control en todas las carnicerías de nuestra ciudad capital. Es una semana intensa que armamos con los técnicos de ganadería, de salud y nuestros inspectores para recorrer todas esas, no solo esas carnicerías que asistieron, que bueno, de hecho, cabe destacar que nosotros hicimos una convocatoria muy abierta, no solo comunicada por la prensa, sino invitados personalmente a todas las carnicerías, con el objetivo, obviamente, de la inocuidad del alimento y maximizar la seguridad alimentaria en nuestra ciudad capital. Por eso quiero ser muy gráfico con esto, porque ahora la fiscalización es controlar lo que nosotros le dijimos que tenían que controlar y obviamente a veces nos encontramos justamente con las cosas que no nos queremos encontrar. Lamentablemente se realizaron en el primer día algunas intervenciones de descomiso y destrucción de mercadería que no estaba apta para el consumo, que lamentamos mucho que eso pase, porque esa mercadería puede haber sido consumida o no por ciudadanos, por clientes de estas dependencias. Y bueno, justamente estamos donde también el vecino nos pide que esté, que el Estado esté presente, ¿no? Bueno, justamente cuando pasa algún caso de un menor que consume carne que tiene síndrome urémico-homolítico o salmonella, bueno, ¿quién no controló? El Estado municipal. Bueno, nosotros establecimos este esquema de trabajo, ¿qué mejor articular con la provincia? Que como me gusta a mí también mencionar, somos la capital de Río Negro y tenemos todos los órganos provinciales a la vuelta de la Jina, ¿qué mejor que articular acciones y políticas para cuidar algo tan importante que es la seguridad alimentaria? Muy bien, bueno, entonces esta semana van a continuar visitando los distintos comercios. ¿De cuántos estamos hablando aproximadamente? Y alrededor creemos que aproximadamente 70 comercios, si no son más, pero bueno, toda la semana, intensamente mañana y tarde, los equipos están recorriendo toda la ciudad, todas las dependencias, realizando estas inspecciones, monitoreos y fiscalizaciones que, bueno, son resultado, digamos, de esta agenda de trabajo que venimos realizando.